Prefiero prevenzaron, invita a la chistrapata y a la chistra de la chistra. As a precautionary measure and for your safety, please proceed to your nearest shelter. Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Señoras y señores, como medida de precaución y para su seguridad, sigan para el abrigo más próximo. Gracias por ver el video. Señoras y señores, como medida de precaución, asegúrate a su seguridad y por su seguridad. A Taurosaurus, ¿verdad? Indeed it is. These grow up to be medium-sized and like to eat ferns. A Taurosaurus. A Taur membres. A Taurosaurus. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 The ACU, or Asset Containment Unit, should be your first port of call to bring down a rampaging dinosaur. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome the parasaurus to the park. Gracias. 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 Things to actually take a close eye. I've gotten murdered and made me at themen. ¡Gracias! En route to collect the asset. Asset in transit. ¡Gracias! ¡Gracias! Like us, different dinosaurs require different diets. Make sure to place the correct type of feeder in an enclosure. I'm a red meat man myself. A-ha! ¡Suscríbete! 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 Es un mundo peligroso, y este lugar, hace que sea más peligroso. Este contrato puede ayudarnos con seguridad aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh my gosh, you got a sick dinosaur on your hands. It's time to treat it. Or what comes next, that's going to be on your hands as well. No, 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 no. No, 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 no. Confirming task. Confirmed. Mira, sabes que no tienes que demostrar nada. Pero la forma que la forma que tomas el cargo me dejó una impresión. Buen trabajo. Tengo un nuevo contrato para ti. Review it, y luego creo que deberías aceptar. Dinosauros pueden ser potentially peligrosos. Estás aumentando el riesgo de riesgo en las instalaciones. Estás aumentando el riesgo de riesgo. Estás aumentando el riesgo de riesgo. Estás aumentando el riesgo de riesgo.